Hoy cambiamos un poco, os enseñaré a preparar el auténtico arroz frito 3 delicias Primero separamos las yemas de las claras Mezclamos las yemas con el arroz y empieza a saltearlo con un poco de aceite Cuando esté dorado añade gambas, zanahoria, jamón y las claras de los huevos Mezcla hasta que se cocinen las claras y añade salsa de soja y un poco de cebollino Saltea un poco más ¡Y listo! ¡A disfrutar!